Vamos a hacer una aclaración. Si ustedes me dicen que van a un vacunatorio y que alguna vacuna está faltante en este momento, puede ocurrir. Pero las vacunas no faltan. Lo que ocurre es otra circunstancia que hay que tener muy en claro. Primero pasamos de tener 6 vacunas a tener 16 vacunas de calendario. Con la misma capacidad de frío, es decir, con la misma capacidad de las heladeras. Entonces, donde yo antes guardaba, por ejemplo, por decirlo, una vacuna cualquiera, guardaba 200, 200 sabín, ahora a lo mejor puedo guardar 20 porque tengo que dejar lugar para las otras vacunas. Entonces se agotan más rápido. Y además, como hemos hecho una campaña muy importante pidiendo a los papás que llevaran a los chicos a vacunarse contra la gripe, porque el grupo de 6 meses a 2 años no tenía un buen nivel de cobertura, van a vacunarse contra la gripe y también aprovechan a completar esquema. Entonces, más las vacaciones de invierno tienen más tiempo libre, más gente va a los vacunatorios y la vacuna obviamente se agota y no hacemos a tiempo hacer la reposición en el momento. Nosotros en otras circunstancias, cuando teníamos 6 vacunas, reponíamos en los vacunatorios cada 15 días. Ahora estamos reponiendo semanalmente y así todo no nos alcanza el tiempo para poder reponer. Pero esto es en algunos lugares, no es en todos. Incluso estamos redistribuyendo de lugares donde hay excedente de vacuna a lugares donde se han quedado sin vacuna para poder proveerlo más rápidamente. Así que yo estimo que es una cuestión transitoria de días. Esto cuando se calmen las vacaciones de invierno también se va a ir calmando, pero tranquilidad para todos porque vacuna hay. Si no es hoy, llegan mañana o pasado. Pero hay. Yo calculo que la semana entrante ya esta zona de la plata que se vio afectada va a estar normalizada. Los inconvenientes, inconvenientes en sí, no hay. Hay un cambio de disposición. Digamos, la vacuna cuádruple, que muchas veces preguntan por ella, ya el laboratorio la ha discontinuado. Es decir, no se va a fabricar más a nivel mundial, se va a reemplazar por la quíntuple. Y esto también hace que el laboratorio que fabricaba antes, por ejemplo, mil vacunas quíntuple, la tiene que fabricar 100 mil y obviamente el tiempo de fabricación es otro y la disponibilidad también es otra. Entonces se producen por ahí pequeñas demoras, pero no es que falte la vacuna. La vacuna está garantizada. Lo que falta es circunstancialmente por este motivo que te explico en este momento. La vacuna está garantizada.